Hola nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y estoy aquí para traerles una previa del EPRIX de Putrajaya, Malasia de la temporada 2014-2015 de Fórmula E. Bueno, como ustedes sabrán, el próximo 22 de noviembre se disputará el EPRIX de Putrajaya, Malasia que será la segunda carrera en la historia del Campeonato de Autos de Fórmula Eléctricos Fórmula E. Recordemos que el primero fue hace dos meses en China, en Beijing, y esta será, tal cual les dije, la segunda, la segunda fecha de la primera temporada de la Fórmula E. Y bueno, como sabemos, por ejemplo, sabemos que el francés del equipo IDAMS, Nicolas Prost, perderá 10 posiciones por el accidente que le ocasionó a Nick Heifield en el pasado Gran Premio de Pekín. en el cual el auto terminó, el auto de Heifield terminó volando y volcado, en el que se disputaba la última vuelta cuando estaban peleando por el título, o sea, no por el título, por la victoria de ese Gran Premio. Y bueno, y esperamos, y esperamos también el debut del portugués en esta categoría, del portugués Antonio Félix Da Costa. Y espero que sea una emocionante carrera de estos autos de fórmula eléctricos. Y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera de estos automóviles eléctricos de competición. Y bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir, solo espero que lo hayan disfrutado. Soy TF Coyote F1, que estén todos bien, cambio y fuera, chao, nos vemos. Y bueno, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!